Eeeeeee Mi hermanito, que todo bien? Papi quita mi la mano de los hombros mi hermano No, disculpame mi viejo...una preguntita papi... Es que estoy como perdido...donde queda el 82 Papi este es el 81...dala vuelta... ...que el 82 queda de aquel lado De aquel lado? Vale mi hermanito queda de aquel lado está listo papi grasa dale papá vayá con dios ay mi hermano que todo bien dice bien papi esos manguitos como son barato a dormir bueno mi señora disculpe donde vive por aquí el señor francisco el que arregla la lavadora ahí en la esquinita ahí en la esquina mi señora ah bueno muchas gracias yo dale pues ¿qué es eso? bueno como bueno hermano hermano que todo bien una pregunta por aquí donde vive la señora Teresa la compa yo creo que vive allá en la esquina aquella allá en la esquina ah bueno gracias hermano bueno hermano disculpa los buses quedan para el centro los buses allá mi hermano allá ah bueno ya gracias me encuentro bien mira esto hermano es una pequeña broma ah ni que nada relájate hey relájate relájate una broma Hola broma hey mi hermano hey disculpame vale es una broma el acabo de allá que ahí compas o sea hey relájate bro relájate hey no hay que ver no es esta es una pequeña broma esto es un guante hermano no nena nena cálmate nena cálmate que son el na eso es un guante eso es un guante ay mi hermano que vale es una broma ¡Suscríbete al canal!